bienvenidos signo de tauro en esta ocasión te traigo lo que es un horóscopo navideño en esta ocasión vamos a ver qué viene para ti en esta segunda quincena del mes de diciembre es un mensaje cortito de energía como muy ahora sí que una energía muy muy amorosa lo que me está llegando pero sobre todo es un mensaje claro directo y rápido que te trae la navidad y sobre todo pues qué cambios puedes estar viviendo presentando siento que estás trabajando mucho en abrirte en una transformación muy grande para ti de tu energía siendo una persona más valiente fluyendo con lo que sería tu energía y vienes como si presentando como cierto tipo de retos pero los vienes tu guía tu conciencia superior te viene ayudando mucho que aprendas ciertas herramientas a nivel espiritual para que puedas fluir mejor pero sobre todo también lo veo con las otras espadas te veo aprendiendo algo nuevo te veo como en un periodo de capacitación de cursos como teniendo como esa espinita de querer estudiar algo nuevo el rey de bastos también te habla mucho de que eres una persona que le gusta actualizarse eres una persona que le gusta fluir y sobre todo y estás en un proceso de transformación donde ya no te dan miedo los retos donde ya no te me da miedo ya no te imponen a esas personas que te dicen que no a muchas cosas no eres una persona que está trabajando en sí mismo o en sí misma vaya que está trabajando en su autoestima pero sobre todo está trabajando en su seguridad eres una persona que estás te estás convirtiendo en una persona más valiente más segura y incluso eso lo estás demostrando en tu aspecto físico ya sea que estés decidiendo transformarte puede ser por ejemplo que empiezas a ir al gimnasio que hagas un tipo de dieta o que simplemente es una persona más segura con el cuerpo que tengas así tal cual no que te aceptes que te que te ames que de alguna forma empiezas a fluir mejor con la energía que tienes tal cual con la energía que es tuya no que proviene de tu interior y sobre todo reconectar me habla mucho a reconectar con tu propia luz con tu propio conocimiento y sobre todo puedes tener una una flexibilidad donde tanto aprendes de ti mismo de ti misma como también aprendes de otros y aprendes obviamente desde la parte más intelectual ya sea por un curso o por una carrera un diplomado alguna cuestión así no te veo que están llegando como ofertas también de no tanto laborales pero así que veo un cambio por ahí laboral pero veo más que nada y vas a estar fluyendo mucho en lo laboral y ya sé que vengan ofertas de trabajo puede ser ofertas de cambio o incluso venga más dinero pero lo importante aquí es la capacidad de aprendizaje que tú tienes sobre todo el despertar como cierta curiosidad por ciertos temas que vas a querer aprender y que obviamente con la carta que la muerte y el colgado y el rey y lo que está llegando a tu vida te va a facilitar esas cosas estas herramientas van a llegar como esas oportunidades para que tú las aproveches y lo que veo aquí también es que estás en una etapa donde estás desarrollándote más espiritualmente hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si te ha gustado darle like comparte suscríbete y te invito a visitar mi canal de youtube donde puedes ver más contenido sobre estos temas de eso lo mejor y muchísimas bendiciones